Hola amigos, otra vez con ustedes y hoy estoy muy contento porque liquidación de fin de temporada una caña, 3 metros 60 de lanzar marca de primer nivel, como es una tex color, el de papá, color naranja tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasahilos más punteros una caña espectacular para el lanzamiento de costa en 3 metros 60 coloso lo acompañamos con un reel, un albatros muy potente una relación de 4-1 a 1 porque 4-1 a 1 podes subir de fuerza, no de velocidad para el mar 2 rulemanes, excelente salto de pica un combo de excelencia 12 pagos de 750 pesos un regalo y si todo eso fuera poco envío gratis a cualquier punto del país que más le puedo decir 12 pagos de 750 pesos nos encuentran por todos lados los empiezan a buscar, nos encuentran por todos lados 4-253-2503-113-568-9148 por facebook, por instagram pongan al pez gordo bueno, busquen, que estamos en todos lados nos vemos en la próxima con más oferta tv del pez gordo chau chau